Dos jóvenes fueron intervenidos por la policía y conducidos esta tarde a sede judicial en relación a su presunta participación en el hurto de la caja registradora en el comercio de Mata y Lestido. Como informáramos, el hecho ocurrió en la noche del pasado día lunes, cuando dos jóvenes ingresaron al local y mediante amenazas con arma blanca se apoderaron de la caja registradora que contenía dinero en efectivo y cheques. El objeto del hurto fue abandonado a algunas cuadras del local cuando los autores del hecho se percataron de que eran perseguidos por un particular y la policía que inmediatamente dispuso un importante despliegue en la zona. En el lugar también fue encontrada una moto que minutos antes se comprobó había sido hurtada en Navarrete y Esteban Ovieira. La investigación desarrollada por personal de seccional primera permitió dar con los presuntamente responsables del ilícito. Fueron intervenidos dos adolescentes de 16 y 17 años, ambos oriundos de la ciudad de Río Branco, los que habían fugado del hogar de Hinau. A todo esto fue entregado a su responsable, el menor que fuera intervenido por la policía, luego de que éste pretendiera hurtar desde el interior de una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública. Fue en la pasada medianoche en la intersección de Justino Muniz y Gutiérrez Ruiz, cuando dos jóvenes pretendieron hurtar en una camioneta, cuando alertado por la alarma del vehículo el propietario del mismo se percató de lo que pasaba al constatar que dos jóvenes se daban a la fuga. El propietario de la unidad salió tras ellos persiguiéndolos por varias cuadras hasta que uno de ellos logró evadirse, mientras el otro ingresó a un comercio ubicado en Ejido y 18 de Julio. Allí fue cuando el arriesgado ciudadano logró detener al joven mientras una patrulla del grupo Garra llegó al lugar. Conducido el joven a seccional primera por cuestiones de jurisdicción, fue entregado a su responsable.